Hola, muy buenas a todos, soy JuanPH y continuamos el quinto episodio ya, si no recuerdo mal, de Dior del 1886. Bueno, digo, si no recuerdo mal, acabo de grabar el cuarto y el tercero, pero bueno, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí, han disparado a un policía, hemos conseguido un arma guapísima, y vamos a continuar. Esto es un mapa de objetivos. Objetivos que ya han hecho tres. Y faltan dos. Ok. Bueno, tenemos que salir de aquí. A ver. Ah... ¿En serio? Puto bestia. Joder. Joder, menú de arma. Madre mía. A ver. Mirad, no puedo bajar lo más, es cierto. Ya no tiene importancia. A muerto. Ahorro que hay las plegarias. No se le puede. A ver, se lleva una hostia increíble. La escopeta esa que tiene la tía, más que una escopeta es un fusil. O sea, la hostia que mete es increíble. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Aún tenemos que ir al hospital. Pues vamos. Vamos para allá. Nos partimos la cara. Y ya está. No he dado a nadie. A esos muertos. Ah, vale. De aquí me da. De lleno. Vamos para adelante. Y ya está. No sé cómo. Digo, ya no me digas que me vas a dar munición de este arma. Sería la hostia. Pero ya veo que no. Pues yo digo, ¿qué? Se ocultan detrás de esas columnas. Hay que avanzar ya. Hay un punto débil en las mías. Si subo ahí, creo que potré que estuvimos. Digraine, la follet. Voy a necesitar que me cubra aquí. Uf. Percival, conmigo. Ojo de puta, tengo el mismo arma que yo. Pero he visto por ahí... ...un tan inflamable. No, el Determinto ya ha muerto. ¿Que no puedes tú solo? ¿En serio? Ah, bueno, no. Que me va a subir. O no. Ah, no. Vamos a bajar esto. Pues ya me podía subir, ¿no? Vale. Vale. Voy a proponer que no. Va. La tengo que oponer. La termita está colocada. Tened mucho cuidado. Muy bien. ¿Por qué cuando te pones tan cerca? Parece que los rebeldes se retiran. No te fíes tú. No te fíes tú. ¿Caer algo? Sí. La reina. Muerta. Seguro. Avanzamos hacia el objetivo. Busca el modo de llegar. Entendido. Acá se avance en mí. Hijos de puta. A la puerta. Y el oficial al mando. Por allí. Vamos. Y llego yo antes que ellos. Señor. ¿Qué hacen los capos? ¿Por qué no han asegurado el perímetro? Oísmosa. Mejor quedarse atrás. Vaya seguridad. Olicano. Vamos a que los reyes los llamen. Cerco me acuerdo cómo los llaman. Yo no digo nada. ¿Y el resto de rebeldes? Exacto. Un silencio total. Algo no va bien. Galahad. ¿Has? Lo vi. ¿Qué vio? Libritos. Provienen del hospital. Hay que dispersarlos. Rápido. Que venga. Sentinela 5. Aquí Galahad. ¿Me recibe? Cerca Galahad. Aquí Sentinela 5. A la espera. Sentinela 5. Solicito una carga de sonar inmediata. Confirmo despliegue de la carga de Galto. Solicito baliza visual para el objetivo. Maldición. ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, Messier. Use mi comunicador. Parece que el muchacho no se tira. Fijo la baliza. Suelto el ancla. Despliegue de Galto en el 5, 4, 3, 2, Atención. Detonad los artefactos. Guau. Es nuestra oportunidad. Vamos. Hay que veriguar de dónde vienen esas cosas. Yo os cubro. Madre mía. Vaya doctia. Necesitará esto. No. ¿Por qué me cambias el arma? ¿Por qué? Bueno, no se da una linterna. Y esto no me gusta nada. Vamos a prepararnos para lo que sea. Y estoy impresionado. Joder. Joder. Se han pasado, ¿eh? Ahí se han pasado. Ahora mismo, tal como estamos, yo noto que estoy viendo una película. No, que estoy jugando un juego. Y mola. Y mola. Eso mola mucho. Y si no recuerdo mal, había un póster. Por algún lado. De Kratos. De God of War. No sé en qué parte estaba. Pero sé que lo vi. Me gusta Sack Ball. Y Kratos anda también por aquí. Vale, por aquí no tengo que ir. Oye, ¿puedes hacer algo en vez de estar siguiéndome? ¿Por qué no te cargas el candado? ¿Por qué no te cargas el candado? He oído pasos y no de los nuestros. Armas buena. Joder, ¿qué hacen aquí los caballeros? Todo despegado. La puerta está abierta. Hay bien. Alerta. La demolición, ya que se solo puede utilizar este arma. La demolición llena. Tendré que ir por aquí. Os juro que he visto como un cuerpo ahí. Resulta que era solamente la sombra de esto. Joder. Joder. Esto no me gusta un pelo. Oye. Uy. Uy. Seguro que hay más Mientras tanto estoy buscando a ver si veo El póster de Kratos Eh, no Voy a ver qué da la semana automática esta Pobrecito ¿Crees que te hace del medio? No se Vale, ahí arriba Uff, la puntería buenísima, eh No Es que es munición, no sé, no me acuerdo mal Eso es munición Primero que no me deja nada por ningún lado Seguro que las hay Me pongo que talla la linterna El con el fusil Porque me voy a encontrar con un necántropo Dentro de nada, estoy segurísimo ¿Dónde, coño? Se ha metido Ah, está bien ¿Qué tal de Londres? Por aquí A ver si haces algo de una vez Porque no hacen ni el web Sí, sí Es buena idea entrar al hospital lleno de iconos Es muy, muy buena idea ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? Nadie Solo una poder rata callejera En marcha Pronto los licanos se reagruparán y volverán Mmm A lo mejor es que Percival es el malo Puedo sobreventar ¿Qué ocurre? Joder Madre mía Los licanos no fueron los únicos rapados por aquí El tiempo también ha hecho que ella Que algo No sabía Sabían que que algo Vamos a ver A la gente que ha entrado Creo Un rabo A lo mejor todas estas cosas Que salen ahí Significan algo Pero no tengo ni idea de qué puede significar Así que No puedo sacar el arma No puedo correr No puedo hacer zoom No puedo hacer zoom Compañero Si has oído algo Hemos compañía Curaría que hoy va a dar a alguien Es tu spouses Desde el hospital debe de estar pasando algo más Hay que seguir adelante Puede que estén creando ellos a los licanos Aparta De acuerdo, voy para abajo Avisa si encuentras algo He estado escuchando una respiración Imagino que es la de este tío Ah Encima tengo que bajar aquí, ¿no? Uf, 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 uf No hay luz en el sótano Aquí tampoco hay Procede con cuidado Repite, Isi Apenas te entiendo Isi No me gusta nada esto Va a haber uno en el que pueda mirar Y me va a pegar un susto De la hostia No quiero mirar Está a tu derecha Está rico, ¿eh? Joder Qué fío Espegarlo un tiro una vez No, ahora me tocará correr Bueno, solo me toca disparar Quick time, quick time Coño, que hablan Coño, que los licanos a estos hablan Vamos a dejarlo por aquí Porque se está poniendo Muy, muy interesante La verdad Me está poniendo algo nervioso Bueno, encima como no puedo bajar el volumen Lo estoy escuchando a toda hostia Y es más impactante aún La verdad El sonido es bestial del juego Gráficamente es una pasada Así que nada Y os agradecería que dejarais un like Un comentario si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo